Son cantores de alto trino, traen en alto la bandera cordobesa. Señores, con el recuerdo del Chango Rodríguez y de tantos, los cuatro de Córdoba. Buenas noches, Cosquín, otra vez. Felices nosotros. ¡Primera! 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 Tu amor es una estrella con cuerda de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. ¡Primera! 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 Y se espantó, tocó a la chacarera policía, y se quiere conocer, oye la dicha como no hay más. He ganado a don Pedro Vergara, querido amigo, pierde con paz. He contado con los puzos, con las destinas, a cantar y bailar. Con los pagos de Don Acosta, hasta un riquillo, es potocar. Y el lumbar que decir, cuando yo me domingo sale a bailar. He lo dicho, compro mejores, yo solo la quería recordar. Y lo es para comparar, porque no estoy en la variedad. Solo sepan que por mi pago, chacarera como el que va. Seguro que por mi norte, el canto creo yo, no morirá jamás. Es un fuego que aunque lo apague, pone mil veces de la verdad. Salta Santiago y Jujuy, la llanta, Catamarca y Tucumán. Ahora en cancha suenen los bombos, porque Saldoño vas a patriar. De los secos hasta Cruz del Eje, por sobre el monte, Toluma y Totorá. Agatón, chacarera, hasta que el día empecé a clavear. En la huelpa conoció, se quedó la bolsa que renunció. Y yo para el chiquitero y para siempre, lo juro cantó de corazón. Por Jesús, María, las coplas, la quina grada, el vino y el amor. En tu acento, Abel Figueroa, todo vino, te también cantó. Cuando el canto es de verdad, no hay nadie que lo pueda detener. En la voz que nace del pueblo, vive la esencia de nuestro pueblo. Y en para comparar, porque un canto es en la variedad. Solo sepan que por mi pago, se aclarereamos todo el que más. Y en para comparar, porque un canto es de verdad, no hay nadie que lo pueda detener. Gracias, muchachos. Muchas veces cerramos Coquina a las 6, las 7 de la mañana, cuando teníamos la edad de Jorjito Roja. Y acá a la toma. A la toma y a la toma, ¿eh? Hasta las 11, las 12. Han pasado esos... Han cambiado los tiempos, ahora no. Tan agüista. Luna cautiva. Córdoba de antaño y del norte cordobés. Tres canciones que nos han ayudado a andar por el país y por el mundo. Canciones sencillas, simples, pero que tienen un porqué de ser. Pues nos estarán diciendo, estos viejos siempre cantan lo mismo. Seguiremos cantando estas canciones, porque no tienen tiempo, no tienen ni edad. Pero sí, hemos hecho un disco que se llama Gracia. Gracias le decimos a Dios y a la Virgen. Y hemos grabado con un montón de amigos. Con el Tano Pagliaro grabamos esto. A ver, a ver, a ver las manos de la chica de Jorge, las quiero ver a ellas. Amigos míos, me enamoré. Creo que al fin me enamoré. Sucede que encontré el amor, y francamente es lo mejor que me podía suceder. No me pregunten cómo fue, porque yo mismo no lo sé. Pero si lo quieren saber, les diré que fue sin querer, que sin querer me enamoré. Al diablo con la soledad, no me hablen de la libertad. La libertad no es caminar, sin rumbo, por cualquier lugar. Aquel que nunca supo amar, no sabe que puede volar. Y ser más libre que un volvío, encadenado a un corazón. Amigos míos, me enamoré. Amigos míos, me enamoré. Me enamoré, me enamoré. Pero jamás olvidaré. Que fue hermoso vagabundear, y más hermoso tras luchar. En un billar o en un café. Pero ahora con mi mujer, comprenderán, tendré que hacer. Beber el sol, cuidar la flor, blanquear la noche, hablar de amor. Ir a la luna y regresar. Al diablo con la soledad, no me hablen de la libertad. La libertad no es caminar, sin rumbo, por cualquier lugar. La libertad no es caminar, sin rumbo, por cualquier lugar. La libertad no es caminar, sin rumbo, por cualquier lugar. 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 Pero el sol, no es caminar, sin rumbo. No es caminar, sin rumbo, por cualquier lugar. Compartir el ancho mar del porvenir, amigos míos me enamoré, sí señor.